La Policía Nacional a través de su Departamento de Investigaciones de Rojo ha estado dando seguimiento a lo que es el robo de accesorios y distintas piezas de vehículos de marcas diferentes en lo que es el Gran Santo Domingo. Y en el día de hoy, en lo que es la calle Moca, esquina 18 del sector Villajuana, se realizó este gran operativo, estamos encabezados por la comandante Cecilia González, que por primera vez la mujer que ocupó este importante cargo en la institución. Compañía de un gran equipo de trabajo, realizó este gran operativo, que es el primero, pero no el último de muchos que serán realizados en el Gran Santo Domingo para erradicar lo que es el robo de accesorios y piezas de vehículos de distintas marcas de modelo. Como pueden ver ustedes, tenemos más de mil piezas que fueron ocupadas en el día de hoy a cuatro presuntos delincuentes que fueron detenidos en este gran operativo organizado de manera sorpresiva en este punto que es reconocido, ya que se debilita a la práctica de esta pieza de vehículos de colegios. Queremos exhortar a la persona que ha sido víctima de globos a que se presente en la institución para que identifique sus piezas. Si están aquí, no se les dan de vuelta directamente, claro, con su denuncia en mano. Su denuncia en mano puede procurar sus piezas de vehículos aquí, sus asesores.